Durante el discurso del mandatario nicaragüense en la inauguración del paso a desnivel Nejapa, mencionó que la construcción de este tipo de obras es gracias a Dios y al pueblo que ama la paz. A la vez dijo que aún existen personas que no quieren la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Desgraciadamente está Caín. Caín no ha desaparecido. Caín es el demonio. Sí, Caín es el demonio, ahí está. No desaparece. Pero aquí está el pueblo, el pueblo con la fe en Dios, luchando contra los caínes, luchando contra los demonios para que tengamos paz, que es lo que merecemos los nicaragüenses. El presidente subrayó que los nicaragüenses tenemos que encontrarnos para alcanzar el mismo objetivo que es la paz. Ya los que no aceptan ese objetivo, bueno, son los demonios. El demonios. El demonio no acepta la solidaridad. El demonios. El demonio es enemigo de la tranquilidad. Lo que el demonio trata de sembrar es el caos, el terror, la confusión, la muerte. La ira, el dolor. Pero es más fuerte el amor que la inmensa mayoría de los nicaragüenses. De diferentes colores políticos, católicos, católicos o evangélicos. La inmensa mayoría, yo diría el 99.9% de los nicaragüenses. Todos estamos con Dios, es decir, estamos con la paz, estamos con el amor, estamos con la solidaridad. Y seguiremos construyendo la paz. Destacó que el país está retomando los rumbos de la paz. Cuanto también nos alegra. Que estemos logrando avanzar una vez más después de situaciones trágicas, dolorosas. Que estemos avanzando una vez más hacia la consolidación de la paz en Nicaragua. Agradeció a los ingenieros, arquitectos y trabajadores de la construcción del paso a desnivel Nejapa. Y ahí salieron los diseños. Los cálculos estructurales que son determinantes, son fundamentales para la seguridad de los miles de vehículos que van a transportar pasajeros y que van a transportar carga también a lo largo de este paso a desnivel. Por el paso a desnivel Nejapa circularán al menos 60.000 vehículos por hora. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.